¡Aquí y donde sea! ¡Vive un nuevo! ¡Vive un nuevo! ¡Encontra! ¡Encontra! ¡Y un nuevo de tres! ¡Y representando! ¡A las manifestas! ¡Presentando! ¡A los manifestantes! ¡A los manifestantes! ¡A los manifestantes! ¡A los manifestantes! ¡Vamos! ¡A los manifestantes! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!